Bueno, nosotros estamos con un proyecto en el Jardín Nuestro y bueno, la idea principal es venir al cuartel de los bomberos y de ahí, digamos, seguir con nuestro proyecto dentro de la institución. ¿Con cuántos chicos cuenta el Jardín Maternal? Y 52, 53 chicos, más o menos. ¿Y asiduamente hacen esta clase de recorrido con los chicos que conozcan distintas instituciones? Este es el tercer año que abre el Jardín Maternal y este es el primer año que decidimos hacer este tipo de proyectos y salir a conocer. ¿La primera vez que llegan a Bomberos o han venido con otro grupo? No, es la primera vez y el primer año que estamos haciendo estas salidas, estas visitas. Carina, ¿cuál es la idea y el propósito de estos recorridos? La idea es, digamos, más que todo que ellos reconozcan la importancia que tienen los bomberos y más que todo los peligros ellos que tienen que tener y también con el tema de los padres y ese es nuestro propósito fundamental. Bueno, ¿y después de esto que hay otra visita a otra institución que tengan previsto? Por ahora no. Esto creo que sería la primera visita y la última que concluiríamos este año. ¿Y cómo toman los chicos estas visitas? Los veía muy alegres y todos quieren ser bomberos. Sí, todos, todos. Cuando nosotras presentamos que íbamos a venir acá al cuartel de los bomberos era una alegría impresionante que tenía. Entonces, bueno, ustedes lo pueden ver que están emocionadísimos. Así que, bueno. ¿De qué edad son más o menos los chicos? De tres y cuatro años, más o menos. Sí.